Pronto, se termina la incertidumbre respecto de las ayudas del Estado. Hoy el Gobierno, en voz del propio Presidente, confirmó la extensión del IFE Universal hasta el mes de noviembre, mes incluido. Así es, se anunció además la incorporación de un nuevo subsidio que se va a pagar a las personas que encuentren un empleo. Comenzamos con el informe de Tamara Vilogron. Debiese estar extendido por lo menos hasta el final de año. Hasta el fin de año, si Dios quiere, así como dicen. Creo que hasta diciembre estaría bien, pero hay que pase un poco. Hasta que nos pase toda esta pandemia y no hagan problemas de trabajo. Era el secreto voces, pero se acabó el misterio. Como gobierno hemos decidido extender durante los meses de octubre y noviembre de este año el IFE Universal. De forma de proteger y aliviar y seguir acompañando a la familia chilena. Así el Presidente Sebastián Piñera oficializaba lo que muchos pedían. Por dos meses más se extiende el IFE Universal. Es decir, en octubre y noviembre las familias podrán recibir el 100% de los montos y con los mismos requisitos. Bueno, para pagar cuentas, porque usted sabe que los gastos comunes, que la luz, el gasto, a la feria uno, yo antes iba con 10.000 pesos, ahora tengo que ir con 20 porque no me alcanza. Estoy recibiendo el IFE desde que salió y con eso me reinventé con el local. Me reinventé lo que más me gusta aquí en la cocina. Sí, pues me va a servir para poder terminar ya este proyecto. Con este nuevo IFE extendido, una familia, por ejemplo, de cuatro integrantes, en septiembre seguirá recibiendo la mitad, o sea, 250.000 pesos. Pero en octubre y noviembre volverá a tener la totalidad de esos montos. Que el mes de octubre se paga en noviembre y el mes de noviembre se paga en diciembre para que las familias estén tranquilas, que este ingreso que los ha ayudado a sobrellevar estos momentos tan duros se va a mantener. Pero ese no fue el único anuncio. También se dio a conocer el ingreso laboral de emergencia, un subsidio al empleo que se entregará directamente a los trabajadores como un bono de incentivo para quienes se encuentren trabajo y que regirá desde septiembre. El llamado es a aprovechar las oportunidades laborales que hoy día se están entregando. Se requiere mucha mano de obra en la agricultura, en el comercio, en la construcción, en los restaurantes, en las actividades gastronómicas y en otras iniciativas. Un incentivo complementario al IFE Universal y que espera ayudar en su mayoría a mujeres. De hecho, para ellas se pagará un 60% de su sueldo con un tope de 250 mil pesos. Que en el caso de los hombres, un 50% de su remuneración y el tope es de 200 mil pesos. Puede ser un contrato por obra, por faena, indefinido. Basta que acredite una primera cotización del mes de septiembre para que tenga el derecho a postular. Con esto, pretenden crear 500 mil puestos de trabajo, en especial para las mujeres. Una noticia muy bien recibida por el gremio de las pymes para incentivar la mano de obra. Creemos que va a ayudar enormemente a que la gente salga a buscar trabajo. Y con este aporte que va a hacer el Estado a este respecto, por supuesto, que es una muy buena ayuda. Beneficios que cuestan más de 7 mil millones de dólares para su financiamiento. Pero no cabe la menor duda que será una ayuda para contener a las familias y, por supuesto, para recuperar los empleos perdidos.